Santa Amalia Como es ese team marín que yo formé para inspirarme Es muy bonito porque es un pirito nene Es muy bonito porque es un pirito nene Miguo a Bancón Número 3 Santa Amalia lo esperaba como lo esperaba fue Para que goce como es Miguo a Bancón Número 3 Después no diga que no te invité Mira volata Después no diga que no te llevé Para que goce como es Miguo a Bancón Número 3 Yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo Una china que me quiere mucho Me despierta temprano y me cuela mi café Para que goce como es Miguo a Bancón Número 3 Alalala Mira baila salsa Mi chiquita viene conmigo fuera de Para que goce como es Miguo a Bancón Número 3 Miguo a Bancón 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 ¡Suscríbete!